de Poza Rica. Les estamos saludando desde el municipio de Casones de Herrera, transmitiéndole una entrevista con líderes de algunas comunidades de este municipio costero, quienes tienen algunos puntos de vista importantes que han recabado con sus visitas que han realizado las comunidades, sobre todo las comunidades abandonadas por décadas, y que bueno, ya es hora, ya dicen de poner en marcha proyectos frescos. ¿Su nombre? ¿Qué tal? Buen día, audiencia. Mi nombre es Joaquín Gutiérrez Gómez, de aquí de la cabecera de Casones. Como bien lo menciona, tuvimos a bien realizar un foro en diferentes comunidades la semana pasada, y el principal motivo de esta entrevista es dar a conocer los resolutivos de la misma. Sabemos bien que estuvimos en diferentes comunidades, como Nuevo Tejamaníl. Nuevo Tejamaníl es una comunidad indígena, la cual, como muchas de nuestros municipios, tiene muchas carencias y necesidades primordiales. Una de ellas es la infraestructura carretera. Los habitantes de Nuevo Tejamaníl y las localidades aledañas, tanto del municipio de Casones, como del municipio de Tihuatlán y Tuxpan, se reúnen para hacer una gestión a través de nosotros, acompañando a los habitantes para llevar a cabo esta gestión, solicitando la pavimentación de dos tramos carreteros, que comprenden de Nuevo Tejamaníl al entronque a la carretera, que va del kilómetro 31 a General Felipe Ángeles, así también de Nuevo Tejamaníl a la localidad de Acontitla, Tihuatlán, beneficiando a 15 comunidades aledañas, como lo había mencionado. En la comunidad de La Ceiba y Cruz Blanca, los habitantes igual manifestaron muchas situaciones, pero lo principal son las cuestiones de los derechos indígenas de las personas, las cuales han sido pisoteados y no reconocidos por mucho tiempo. Se pretende reactivar que se genere esa cultura en las escuelas para no perder nuestra identidad en la cultura totonaca, que el idioma prevalezca, así también las tradiciones. Estuvimos también en la comunidad de Barra de Casones, donde los habitantes manifestaron muchas situaciones, en específico dos, la del río de Casones y la contaminación que el río tiene, afectando gravemente a lo que principalmente se dedican a ellos, que es la pesca, por la contaminación del agua y la basura que llega a través del río. Esta basura que generamos muchos municipios a lo largo del nacimiento del río Casones, que comprende tres estados. Entonces, se acordó generar también un escrito dirigido a las dependencias Semarnat-Profepa correspondientes con la finalidad de que empiecen ya las acciones para poder sanear el río Casones. Desde 1999, en el municipio de Casones, no contamos con una planta tratadora de aguas residuales, ya que desde que fue la inundación en 1999, se dañó esa planta y ya no se hizo nada por recuperarla o poner otra, crear otra. Entonces, el municipio participa de manera directa en la contaminación del río Casones. Entonces, ¿cómo podremos solicitar a los demás municipios que hagan lo pertinente si nuestro municipio no está haciendo lo propio? Porque el principal contaminante del río Casones, con todo respeto para los habitantes del municipio de Poza Rica, son ellos, con los arroyos, múltiples arroyos de aguas negras que llegan de manera directa al río Casones. Así también, el tema de ecología, hicimos la campaña de limpieza, que no queremos que sea un solo día, sino una campaña permanente de limpieza a lo largo de todas las playas. Con esto, teniendo playas limpias, pues pueden ser un atractivo adicional para los turistas que puedan llegar, pero para que los turistas puedan llegar, necesitamos de carreteras en buen estado. Entonces, son estos temas para barra de Casones, el río, la basura constante, limpieza de basura, y la carretera, para que pueda ser un medio accesible y en buen estado. Gracias. Y bien, amigos, bueno, pues ahora con el licenciado Lucio. Mi nombre es Lucio Juárez Hernández, licenciado en Ciencia Política. Gracias a la gran convocatoria que se sumaron alrededor de siete, ocho comunidades, entre ellas Tejamaní, La Barra, Cruz Blanca, La Ceiba, etc. La gente está dispuesta a participar. Lo que nosotros estamos promoviendo es gestión comunitaria, gestión ciudadana. Nosotros tenemos los contactos, la relación con el gobierno estatal, con el gobierno federal. Con el gobierno estatal, gracias a que gobierna Huitlava. Con el gobierno federal, gracias a que Andrés Manuel está comprometido por la transformación de nuestro país. Y en el caso del gobierno federal, tocaremos la puerta de Palacio Nacional. Y en el caso para la gestión de la carretera, ante el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Sabemos que empezaron la construcción de carreteras, el financiamiento de carreteras en Oaxaca. Después pasaron a Guerrero. Nosotros le solicitaremos a Andrés Manuel que financie las carreteras correspondientes a nuestras comunidades. Que Casones sea el que inicie este proceso de transformación en la construcción de carreteras por la vía comunitaria. Y entonces esperemos que nos abran la puerta en otras comunidades. Esperemos que la gente participe. Nosotros dependemos de la participación comunitaria. Sin la participación del pueblo no podemos hacer nada. Muchas gracias. Gracias.